¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué anticipo caminar? ¡Buen día, grupo! ¡Buen día! Yo soy Ale Lisiado Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y el mundo. Comencemos con una de esas notas que provocan mucha confusión a los señores que se preparan para una protesta yendo al Palacio de Hierro a comprar una polo rosa. México es uno de los países cuya población confía más en su gobierno. ¿Oyeron eso? Es el corazón de Marco Cortés rompiéndose en mil pedazos. Y no, antes de que digan que seguro esto es de una lista de pura pinche nación tercermundista y agrícola, permítame decirle dos cosas. Uno, la lista la conforman los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dos, nosotros somos la nación tercermundista de esa lista y nuestra principal exportación, después del fentanilo y programas de El Chavo del Ocho, es el aguacate. México ocupa tan buen lugar que es superado únicamente por Suiza y Luxemburgo. Repito, estamos entre los países que más confían en su gobierno, superados únicamente por Disneylandia y Wakanda. Nosotros, siendo pinches Mordor. Pero Ale, eso no es posible. Ninguna de mis amigas de Ciclo confía en López Obrador. Pues no, señora Zapata. Pero justo por esa manera de pensar es que Morena les puso tal sacudida que el INE tuvo que dar los resultados electorales en Pornhub. No sé qué sea eso, papá. Los escritores me lo anotaron así en el guión. En una encuesta realizada en octubre y noviembre de 2023, el 53.6% de los mexicanos manifestó una amplia confianza en su gobierno. Y para que se den una mejor idea, la media de los 30 países participantes era del 39.3%. O sea que la bronca no es de la encuesta, es que los mexicanos genuinamente confían en su gobierno. Y aquí es donde algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué? Y yo les responderé, no tengo, perra, idea. Pero esa es la realidad independientemente de lo que otros puedan creer. Y ni intenten desestimar la encuesta porque los resultados ahí están. Claudia arrasó con más votos que ningún presidente en la historia porque representa al mismo gobierno en el que los mexicanos confían. Y pues ya. O sea, esto sí la deja a una como Mario Delgado cuando conoció a Aquaman. Anonadada. Otros países con altos niveles de confianza son Canadá, Bélgica, Noruega, Finlandia e Irlanda. En contraste, Eslovenia, Reino Unido y República Checa, cuyos gobiernos tienen el mayor nivel de desconfianza. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, aunque valora la experiencia de los jueces, esta puede llevar a la adquisición de malos hábitos, por lo que otra vez insistió en dar más oportunidades a los jóvenes. Porque si algo es bien sabido es que en México no hay un solo joven con malos hábitos. Puro de 50 para arriba se meten fentanilo y foco. En su conferencia mañanera sostuvo que los jóvenes idealistas son una garantía para purificar la vida pública. Uno quiere creerle al presidente, pero ese discurso de que los jóvenes sirven para purificar es exactamente lo mismo que decía Marcial Maciel. Digo, Marcial Maciel. Finalmente rechazó que su reforma sea una venganza contra los jueces y dijo que su intención es proteger los intereses nacionales. Y así de paso los jueces chingan a su madre, lo considera un plus. Pero nunca la prioridad. Y cuando hablan de experiencia, yo ahí tengo mis dudas. Porque entre más experiencia, aprenden también más trucos, más mañas. Por su parte, Elizabeth García Vilchis, en su sección ¿Quién es quién en las mentiras? presentó los salarios y prestaciones de los altos funcionarios del Poder Judicial, calificándolos de excesivos y señalando que un ministro gana 37 veces más que un trabajador promedio. 80 veces si se trata de un trabajador de abejorromedia. También sugirió que su rechazo a la reforma del Poder Judicial podría estar motivado por el temor a perder estos privilegios. Aquí está la comparación que hicimos de lo que gana un juez, perdón, un ministro, de lo que gana, bueno, los altos mandos del Poder Judicial con un trabajador. Es 37 veces más que un trabajador. Imagínense. Eso además es una ofensa. El dirigente de Morena y futura secretaria de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que definirá junto con Claudia Sheinbaum el método de elección de la nueva dirigencia del partido luego de que rechazaran su propuesta de nos juntamos todos en un cuarto, apagamos las luces y a ver qué pasa. Sí. El objetivo es que el proceso se lleve a cabo en septiembre y que la nueva dirigencia esté definida en octubre. Así lo dijo. Hay que platicarlo con nuestra dirigente, con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Para ver cuál va a ser la ruta. Solo hay dos posibilidades, según los estatutos. Uno que sea por recuesta nacional, como ya se hizo en una ocasión, y la otra que sea elección por Congreso Nacional. Por su parte, Sheinbaum negó que vaya a intervenir en la renovación de la dirigencia y señaló que no cree que deba opinar porque meterse en los asuntos del partido no es un papel que le corresponda a ella. Le corresponde a Andrés Manuel López Obrador. Que haya discusión dentro de Morena. Pero hay mucha unidad. Fíjense lo que está pasando en el PRI, lo que está pasando en el PAN. En cambio, en Morena, pues tenemos mucha unidad y eso es muy bueno. Y ya pues se decidirá cómo será esa transición. Y si me invita un ratito Morena, pero evidentemente ya no participaría ni en la votación ni en mi opinión de quién debe dirigir Morena. La ex jefa de gobierno confirmó que planea construir al menos tres líneas de trenes durante su gobierno con la participación de militares y empresas privadas. Y si todo sale de acuerdo a sus planes, de alguna manera va a lograr que un tren que corre a ras de suelo se desplome a 20 metros. Porque así de grande es la 4T. Estas serán las nuevas rutas. México, Guadalajara, por supuesto pasando por Querétaro. Este es el Aifa Pachuca. Este sí es el... Vamos a quedarnos aquí. El Ciudad de México, Nuevo Laredo. Entonces se incluiría San Luis Potosí, Querétaro evidentemente, San Luis Potosí, Monterrey y de ahí a Tamaulipas. En más noticias, lo de que la secretaria de enamoración, Luisa María Alcalde, reconoció su aspiración para presidir Morena. Citlaly Hernández, quien también era considerada para el puesto, enfatizó que el proyecto colectivo es más importante que las aspiraciones personales. Luisa, yo conozco a esa gente. Te van a traicionar. Pero si lo que quieres es hacerte cargo de una morena, hola, buenos días. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que Luis Alberto Carballo, candidato del Partido Verde, no puede ser diputado federal debido a que es deudor alimentario. Se espera que en cualquier momento fans del Temach protesten yendo al tribunal a hacer sentadillas sobre unos galones de vitacilina. Mantengan a sus hijos, puercos. Carballo ganó la elección en el Distrito 23 del Estado de México con el 57% de los votos y argumentó haber cumplido con sus obligaciones después de la elección. Pero la Sala consideró que no había evidencia de que hubiera saldado su deuda antes de registrarse como candidato. O sea que básicamente ese güey se esperó a ver si ganaba para ver si pagaba. La magistrada Yanino Talora afirmó que no había documentos que demostraran el pago completo de la deuda alimentaria y el cumplimiento continuo de esa obligación. Y ahora sin hueso, pues menos. En otros asuntos, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, mejor conocidos por el presidente como Miss Pompis, presentaron acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia contra las reformas de amparo y amnistía aprobadas por la 4T al considerar que son peligrosas para México y afectan las libertades e instituciones democráticas. Híjole. Si tan solo esos grupos parlamentarios conocieran a alguien en la legislatura para que los hubiera detenido a tiempo. Ni modo, caray. Con respecto a la ley de amparo que prohíbe a los jueces suspender ciertos actos del gobierno, los legisladores aseguraron que la reforma solo da más poder al Ejecutivo, a lo que Morena solo respondió ¡Tsss, a huevo! La ley de amnistía fue criticada por violar el derecho de acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas, así como por generar impunidad y permitir la persecución política. Creemos que la iniciativa que se votó por Morena pues hace que la justicia solamente sea para los ricos, para los que puedan pagar un abogado y creemos además que hay un retroceso. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución General de la República dice que los derechos humanos son progresivos. En temas de estados, en el Estado de México, Luis Alberto N. fue detenido por el homicidio de un joven de 17 años en la autopista México-Pachuca el 28 de junio. La víctima, que viajaba con su papá en un vehículo de carga, grabó a los hombres que intentaron asaltarlos cuando estos le dispararon. Presuntamente, el homicida pertenece al grupo delictivo del comandante Tacho, que se dedica al robo de mercancía transportada en vehículos. Elementos de la Guardia Nacional también detuvieron a José Alejandro N., Aldo Ismael N. y Cristian Isaí N., quienes tenían armas y falsas insignias de la policía de investigación. Qué vergüenza para la familia N, de verdad. En la Ciudad de México, un trabajador falleció tras caer desde una altura de aproximadamente 40 metros mientras limpiaba el elevador panorámico del Monumento a la Revolución en la colonia Tabacalera. La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el despegamiento del cuerpo y trasladaron los restos al Ministerio Público Local, donde se realizan las investigaciones. No, pues sí se murió. Concluyeron las primeras indagatorias. Me juraste que no te ibas a reír, pacaso. Ahora vamos a nuestra sección Memama Opinar. En el colmo de la insensatez política, Alejandro Alito Moreno operó con éxito una reforma a los estatutos del PRI para estar en condiciones de reelegirse como presidente del partido hasta 2032 y ejercer un control desmedido sobre sus designaciones, nombramientos y candidaturas. Esta decisión no solo es desafortunada para el revolucionario institucional como organización política porque lo condena a su extinción, sino también para los millones de mexicanos que seguiremos pagando las prerrogativas de un partido que no representa nada más que a los intereses de su dirigencia. En primer lugar, hay que considerar el desastroso desempeño electoral del PRI bajo el liderazgo de Alito Moreno. Durante su presidencia, el partido cosechó derrota tras derrota, perdiendo más elecciones que las que cualquier otro líder en su historia. Para darles una idea, el PRI fue el partido que más cayó en seis años pues perdió casi dos millones de votos entre 2018 y 2024 y pasó del 17.5% de la votación al 9.54%, lo que lo coloca como la cuarta fuerza política por debajo de Morena, el PAN y MC. ¿Cómo justificar entonces la continuidad de un liderazgo que ha conducido al partido a su peor debacle electoral? En segundo lugar, no podemos pasar por alto los escándalos de corrupción que han salpicado la gestión de Alejandro Moreno. Por ejemplo, en 2022, Mexicanos contra la Corrupción documentó y denunció una red de amigos y familiares de Moreno que compraban propiedades a precios muy bajos para luego revenderlos y que poseía alrededor de 35 casas y terrenos. Al poco tiempo, Moreno declaró que el valor del patrimonio adquirido entre 2012 y 2015, constituido por 15 propiedades, tenía un valor de apenas 5.3 millones de pesos cuando en realidad superaba los 100 millones. ¿Cómo amasó una fortuna de ese tamaño con el sueldo de un funcionario público? Finalmente, su reelección será un triste reflejo de la resistencia del PRI a adaptarse a los nuevos tiempos. En un contexto donde los partidos políticos deben evolucionar hacia estructuras más democráticas y accesibles para la ciudadanía, el PRI ha optado por la cerrazón y la continuidad, mostrándose como una opción política inviable para el futuro de México. En conclusión, la permanencia de Alito en la dirigencia nacional del PRI es un error estratégico y un indicio claro de la desconexión del partido con las demandas y expectativas de la sociedad, por lo que podemos prever que este es definitivamente el final del partido que construyó al México que conocemos. Adiós al PRI. En temas internacionales, el actor y director George Clooney, demócrata confeso que ha participado en diversas campañas presidenciales en Estados Unidos, se unió a las voces del partido que piden a Joe Biden que se retire la contienda. Sí, güey, ya cuando hasta el Batman Machafa te dice que estás haciendo el ridículo, es momento de reconsiderar. Clooney dijo que el partido debe de nombrar a un nuevo candidato y que su opinión la comparten en privado varios congresistas y senadores. ¡Tapos que la compartan en público! ¡También ellos que no sean cobardes! Total, el único riesgo que corren con Joe Biden es que en dos meses regrese a jarrarle las patas ya en su forma final de espectro. El actor, que lideró el mes pasado junto a la actriz Julia Roberts, un evento de recaudación de fondos para Biden, aseguró que la única batalla que no puede ganar es contra el tiempo y que Joe no es el mismo de 2010, cuando era un joven vicepresidente de apenas 112 años. la cadena CNN anunció nuevos despidos y una apuesta por la televisión digital y la inteligencia artificial debido a que atraviesa una crisis por la irrupción del streaming, así como lo escuchó. Abejorro Media y sus imparables ratings destruyeron por completo a la cadena CNN. No vamos a disculparnos por todo este éxito. Por favor, suscríbanse al canal y denle like a la campanita. Mark Thompson, el director ejecutivo de la empresa, dijo que estas medidas dramáticas eran necesarias para reorientarse hacia el mundo digital. O sea, eso y tener conductores que a diferencia de los actuales tengan menos de 80 años y no crean que TikTok es el sonido que hace el reloj de la Catrina esperándolos al lado. También anunciaron un nuevo modelo de suscripción únicamente digital con el que esperan generar mil millones de dólares en ingresos. Ah, pues si se trata de no más esperar, yo también espero lo mismo. ¿Dónde están mis inversionistas multimillonarios o qué? En los deportes, en las semifinales de la Eurocopa, Inglaterra venció 2-1 a Países Bajos con goles de Harry Kane y Olly Watkins. Los ingleses se enfrentarán este domingo en la final a España. Y en la Copa América, Colombia le ganó 1-0 a Uruguay con gol de Jefferson Lerma. Los cafetaleros se enfrentarán a Argentina. Vaya, meseros y cocaína. Voy a sentir que estoy en un bar promedio de la Roma Condesa. Por cierto, jugadores uruguayos estuvieron involucrados en un pleito con espectadores colombianos en las gradas del estadio. El enfrentamiento se desató en un área donde estaban los amigos y familiares de la selección de Uruguay cerca de un grupo de aficionados colombianos. Las imágenes muestran al delantero de la Celeste, Darwin Núñez, enfrentando a los aficionados colombianos mientras otros intentaban evitarlo. El capitán de la selección uruguaya José María Jiménez afirmó que los jugadores intentaban defender a sus familias. Por favor, tengan cuidado porque las familias están en la tribuna. Hicieron avalancha a toda nuestra familia la hinchada de un cierto sector de Colombia y no nos dejan hablar en el micrófono. Lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir porque si no te cortan. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Nuestra familia está corriendo peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Un desastre. Y nosotros ahí dando la cara por nosotros, por lo nuestro. El Real Madrid presentará oficialmente a Kylian Mbappé como su nuevo jugador este martes en el Estadio Santiago Bernabéu. El delantero francés que jugó con su selección la Eurocopa utilizará el número 9. Yo digo que estaría más fácil que utilizar un balón, pero se él sabrá. Los merengues también anunciaron modificaciones en los dorsales de otros jugadores de la plantilla. El uruguayo Federico Valverde dejará el 15 y usará el número 8 que le heredó el alemán Toni Kroos. En Wimbledon, Novak Djokovic clasificó a semifinales tras la baja por lesión del australiano Alex de Miñao. Ya sé que parece que es la misma noticia de ayer, pero... Esperen. Sí es la misma noticia de ayer. Ha sido interesante el mundo de los deportes. En la rama femenil, la kazaja Elena Rivaquina, campeona del torneo en 2022, venció a Elina Esvitolina en dos sets y avanzó a la siguiente ronda. Ni siquiera dijimos qué deportes, pero admitámoslo, a nadie le importa. Lo que sí nos importa es que la gimnasta mexicana Alexa Moreno fue elegida por la revista Vogue para hacer la portada de su edición para México y Latinoamérica. En la entrevista y sesión fotográfica, la atleta resaltó su perseverancia, la cual la llevará a sus terceros Juegos Olímpicos en París 2024. En su cuenta de X, Vogue México compartió la portada digital de Alexa Moreno, mencionando que tras una cirugía de rodilla en noviembre de 2023, está lista para competir en uno de los eventos más importantes de su carrera. Bueno, llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el Daily de hoy, ¿sí? Pero no se pierdan hoy a las seis de la tarde, hijos de la guayaba. El mejor programa de humor político que además se graba en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com o que nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram, Twitter, todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Suscríbete a nuestro canal! Dale click para ver todos nuestros contenidos y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Síguenos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.